Solo la escurrulla no ha desaparecido, no puedo escapar de sus sonidos. Estoy hipotrizada en un sueño cortito, otros corazones no han tenido miedo. Solo el tuyo es el que me quiere, haré todo para cuidar tu amor. Quizás sea una tontería, no tengo temor, de repente en mi vida hay algo que me tiene con tu vida. No lo puedo evitar, puedo intentar, conservar el asombro hasta el final.